Los nacionalistas vascos critican al rey por su mensaje de navidad en el que apelaba la unidad de los partidos contra ETA, PNVIA, le acusan de copiar la opinión de Aznar sobre el terrorismo. Estallan 18 bombas en iglesias católicas de Indonesia y mueren 14 personas. El papa condena la represión que sufren los católicos en el país asiático. Un padre y un hijo de 10 años mueren arrastrados por una ola en Galicia. El cadáver del pequeño sigue atrapado en una gruta en el mar. El temporal de lluvia ha dejado 6 muertos en 5 días. Las fuertes lluvias que caen sobre Huelva pueden provocar el desbordamiento de una balsa con residuos radiactivos. El último accidente similar ocurrió hace dos años también por la lluvia. Abandonan Almería los 15.000 inmigrantes que esperaban conseguir papeles. Se han marchado sin explicación alguna, aunque se cree que se han dado cuenta de que fueron víctimas de un engaño. Informativos Telecinco Marieta Frías Buenas tardes y muy feliz Navidad a todos. Además de estas noticias que les hemos adelantado, queremos mostrarles una imagen de solidaridad que nos llega desde Barcelona. En esta capilla del centro de la ciudad ahora mismo preparan la mesa para decenas de invitados. La mayoría son indigentes, jóvenes sin techo y ancianos especialmente solos estos días. Un grupo de voluntarios cocinan, preparan postres y hasta regalos para aquellos que no tienen otra posibilidad de celebrar la Navidad. Algunos de los voluntarios salen a la calle a buscar a los más necesitados que no saben o no se atreven a acercarse a esta capilla acondicionada hoy como restaurante navideño. Que no es por presumir, todavía hay nada. Que no es por presumir, todavía hay nada.